La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados ha avalado la idoneidad de los cuatro aspirantes propuestos por el PP y el PSOE para ocupar asiento en el Tribunal Constitucional. El aval cuenta con 242 votos a favor, 12 abstenciones y cero votos contrarios. Por tanto, se declara la idoneidad de los candidatos. El criterio de la Comisión favorable a las candidaturas presentadas se comunicará a la mesa de la Cámara los efectos de su elección por el Pleno de la Cámara. De esta manera, tras defender su currículum y responder a las preguntas de los diputados, los aspirantes más polémicos para los portavoces han dejado claro que no están vinculados a ningún partido. Yo nunca he pertenecido a ningún partido ni he participado en ningún acto de campaña electoral. Yo me he aplicado a mí mismo la regla que establece la ley orgánica del Poder Judicial respecto a los jueces y magistrados. No podrán los jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos y les está prohibido tomar cualquier participación más allá del voto personal. La alegación del grupo ADADE y de Izquierda Unida sobre la posible proximidad ideológica a un determinado partido político fue expresamente rechazado por el Pleno, contundentemente por el Pleno. Es decir, que a mí se me apartó de ese procedimiento, pero no por esa circunstancia que fue expresamente rechazada por el Pleno. Durante la mañana de este martes, tanto el Grupo Parlamentario de Vox como Ciudadanos han manifestado que no participarían en la Comisión de Nombramientos del Congreso porque lo ven como un mero teatrillo o incluso una traición a las instituciones del Estado.